¿Alguna vez te has preguntado cómo conseguir un sueño más profundo y reparador? Hoy vamos a hablar de una pequeña hormona con un gran impacto en nuestro ciclo de sueño, la melatonina. La melatonina es una hormona que produce nuestro cuerpo, específicamente en la glándula pineal. Su función principal es regular nuestros ciclos de sueño y vigilia. Cuando oscurece, la glándula pineal empieza a producir melatonina, lo que nos hace sentir somnolientos. Y cuando amanece, la producción de melatonina disminuye, ayudándonos a despertar. En ocasiones, nuestro reloj biológico puede desajustarse debido a cambios de horario, estrés o viajes a diferentes zonas horarias. Aquí es donde los suplementos de melatonina pueden ser útiles. Si decides tomar un suplemento de melatonina, lo mejor es hacerlo unos 30 minutos antes de ir a la cama. Siempre es mejor consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier nuevo suplemento. Las dosis recomendadas varían entre 1 y 5 miligramos, dependiendo de cada individuo. Se recomienda empezar por un miligramo e ir subiendo hasta llegar a tu dosis efectiva. Como cualquier suplemento, la melatonina puede tener efectos secundarios, como dolores de cabeza, mareos o náuseas. Si experimentas estos síntomas, es importante que consultes a tu médico. Si aún así no consigues dormir bien, te recomiendo que pruebes a limitar las siestas diurnas y no deberías acostarte con el estómago ni vacío ni lleno. Acuéstate y levántate a la misma hora todos los días, incluidos los fines de semana. La constancia refuerza el ciclo de sueño-vigilia del cuerpo. Si no te duermes en los 20 minutos posteriores a acostarte, sal de la habitación y haz algo relajante. Lee o escucha música relajante. Vuelve a la cama cuando estés cansado. La actividad física regular puede promover un sueño mejor. Sin embargo, evita hacer ejercicio demasiado cerca de la hora de acostarte. Prueba algunos alimentos antes de acostarte que podrían ayudarte como el plátano o la leche templada. Las bananas actúan como una pastilla para dormir. Este superalimento, además de ser rico en nutrientes, estimula la melatonina y la serotonina para mejorar la calidad de sueño. Una banana antes de ir a dormir le aporta al organismo una buena dosis de magnesio y potasio. Estos sirven como relajantes musculares y nerviosos, lo cual es clave para un sueño reparador. El chocolate negro puede consumirse tanto en el día como en la noche. Este delicioso alimento que tan bien nos cae puede ayudar a mejorar los hábitos de sueño. Según varios estudios, el chocolate negro estimula la producción de serotonina, hormona que relaja el cuerpo y la mente. Recuerda suscribirte y darle like a este vídeo para más contenido.